¿Qué tal? Somos sus amigos de Extraviados Musical. Y sus amigos de Extraviados Musical estamos disponibles para bodas, 15 años, bautizos, si tiene por ahí su yarda, como ahora que viene el verano. Amigos, no se los olvide, ahí está el número de teléfono. Somos sus amigos de Extraviados Musical. Pensando en ti. Estando yo prisionero, se me vino el pensamiento de componer un corrido y lanzar frases al viento y dedicarlo a un amigo, michoacano, cien por ciento. Para cantar el corrido, permiso pedir primero, con respeto y con cariño, con cariño muy sincero, se lo dedicó a un amigo, que hoy se encuentra prisionero. Estado de Michoacán, tú que lo viste nacer, en el rancho cuarangueo, donde vivió su niñez, con una sola esperanza de la pobreza vencer. A los 17 años, decidió probar su suerte, bendecido por sus padres, se despidió de su gente, y llegó a Estados Unidos, donde le cambió su suerte. Mucho anduvo trabajando, pa' poder sobresalir, el tiempo no pasó mucho, para sus sueños cumplir, si los caminos hablaran, mucho tienen que decir. Empezó de poquitero, poco a poco fue creciendo, para eso de los negocios, se necesitan bien puestos, a la chopa le sobraron, pa' traer los cargamentos. De la ciudad de Chicago, tiene bonitos recuerdos, del salón tierra caliente, donde anduvo muy contento, junto con su compa Memo, tomando vino del bueno. Hoy se encuentra prisionero, por delitos federales, pero eso no le preocupa, es de los hombres cabales, para cumplir la condena, que le den los federales. Ya me voy, ya me despido, ya me voy a despedir, ya se los dije cantando, y lo vuelvo a repetir, el corrido lo compuse, para don Daniel Solís.